Yo vengo a trolear, chivaca, déjame matarla Avisi Ah, tu mei Tu mei europeo Cúmprame una Gibson viejo Ah, estrechido Una Black Beauty Ah, también una de esas Ah, ¿Dónde estamos? Ahí está Estamos en... Estado de México o en... El Edomex Están arriba, están arriba Ah, me morí Ah, la verga, me quieren, me quieren la tapa rosa Me quieren la tapa rosa El hijo, vamos a ranquear con la vaca No, pa, gracias La soledad Ja, ja, ja Ay, wey, pobre bajito Ja, ja, ja 5 segundos si fuera El Dog Day está bien aquí, ya se les sabe Guay, yo los veo bien Yo los veo caminando como Michael Jackson Ah, ese eres tú, bacán Aquí en Gearspa, ya andas, pali Ya verás, wey Verás, verás Veracidad Ah, la verde no está abierta Vete a la verde, Juan Esa era mi bomba Lo encontró Juanete A ver ahí, Juan Ahí hay alguien ahí, Gael, ¿el serio? Uy, wey ¿Estás o no hay ahí, Juan? A ver si puedo dispararle ahí Allá atrás hay un cabrón, Gael ¿De qué hablas, Rey? Yo no estoy ahí ¿Gael? No, entonces ¿quién es Azel, Gael? Gael, puta madre es mi caso, wey Aquí hay un cabrón, wey Uy, wey, aquí también, Gael Ponte ver, hijo Ay, bien, pendejo Ay, bien, pendejo Tengo miedo, pa, tengo miedo Vamos a morir, hijo Va Hala, a ver Tengo una Claymore puesta Ya, por atrás, si entran Se mueren Ya entré, wey Cámara, cámara, denle, denle Digo los malos, pa, digo los malos ¿Me detectó una escada? Los drones nuestros, se los robó ese, wey No, está aquí adentro Viene a este lado Tu, puta Es McMahon De Japón, por aquí, por aquí ¡Hala! ¿Dónde está Mumu? Ya estaba en la... Usted vaya a querer por atrás, Mumu, aguas Puede cambiar Puse una Claymore atrás Mumu Maten a la vaca Ah, no vamos, que si la mato Aguante, vaca No te cruces, Rey No mames, vaca Mira, hay muchas malas culeras ¡Ay, culero! Mira, no mames Y con esa presión va al lado Viro, culero Creo que ya me está pegando la... ¿Ya te sientes mal? Siento el cuerpo acá Perdiado Ah, bueno, pero y del comentario Entonces sigo entero Te dije, pa, te dije Sí Sigo asintomático Ah, tú tranquilo Si te duele muy culero Tómate paracetamol de 500 miligramos o gramos ¿No? Un clonacee Un clonacee combi ya, pa Y con eso, pa Más que eso sí, vas a andar mañana todo puteado Oye, ¿y el domingo? Digo, ¿qué año es hoy? ¿El lunes tal vez todavía? No hay pedo. Ah, no, sí, pedo, quiero el pendejo en servicio. Nelpa, pues, se excusa, manda foto de la vacuna y diles cuánto tienes efectos y te dan chance. Ah, Simón, ¿puedes decir eso, rey? Ahorita esa madre te salva de todo. Pues arriba no es. Es abajo. O sea, no, aquí no es. No, 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 no. Ah, pues es que no mandan, a los guapos a ti zapad. Y también había morritas con una mamá, las bonitas hacían con puro vato chacalón. Ah, siempre es así para arreglar el mundo. O sea, ¿qué tal es tres bonitas? Pirro. Eres la niña. Les hubiera dicho, ¿qué onda, mami? Por qué agarró. Mamá, ni media palabra y me balancean ahí. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Es que también fuiste un deportivo, papá, ahí está la mera perdición. Sí, ¿eh? Agarré deporte. Ah, empezaron los balazos, raza, esto es real. ¿Y por qué traes aquí un par de pendejos? Pues nomás para convivir, güey. ¿Tienes algún pedo o qué, Juan? Están los matando. La letra, cierre, ¿por qué no me tomaste de la mano? O sea, a la verga. Se tómalo de la verga, dice. Pinche vaca, güey. ¡Vaca, ahí es bueno! ¡Ay, vale, ahí es uno! ¡Ella me en posición! ¡A la verga! ¿Dónde te mató, pa? Ah, nomás, si culé o no, ¿cuál? Eh, por la entrada principal. Ah, es que hay una pendeja mierda. Aquello no, aquello no, aquello no. Es un violón. ¡Accedo a su circuito! Bueno, los castredos desde arriba. Oye, los viejos. No me asustes, Juan. Te voy a apalecer a Gael. No lo sé. Vamos a parar a Gael. Ah, ya si me mueran y pen. Le pegaron a Gael, raza, ya lo vi todo, güey. Mira la gorra. Es un talento. La vaquita. ¿Míralo? Ah, p***. Ya, güey, está muerto, güey. Cálmate. No mames, viejo. Hasta su brazo. ¿Ya te está dolando el brazo, pa? No, sigo. Empezó a doler el cuerpo. ¿Qué pedo? Cuerpo cortado, pa. Ah, hasta todos les da en la noche, güey. Mejor que eso que diarrea explosiva. Ah, no, prefiero la diarrea, ¿eh? Para adelgazar un poco. Una diarrea de tu peso ideal, pa. ¡Qué perro! Vamos a hacer como el vaca. Bah, che, va a quitar una diarrea para no daría daño. Me cagará el año, güey. Che, va a ser como en la calle. ¿Qué le va a hacer daño a la comida? Algo está protegido. ¿Taco está con señores garnacheros? No crea mucho, viejo. Ahorita me dale la garganta. Y, cape. ¿Por qué será vaca? ¿Qué hiciste? Cuéntame. No vaya a ser, güey. Está bien, va. Si te ves saltaquero, güey. Y el vaca, eso no es dar cambio, güey. ¿Y pa'l otro, güey? Ya corre. Facebook, viejo. Watche Facebook. A la que lo etiquete. Aquí anda, pa. Aquí anda. En tiri, tiri, tiri. Debemos localizar. En tiri, tiri. Ya sube tu ticpok. ¿Cuál cobre? Ah, tu puta madre, güey. Yo que quería ver la pirámide. Qué bueno que no fui, güey. No es abajo. Es arriba. Ah, no mames, ¿no viste? Puta madre, güey. Ah, la merga. Encima de las letras, güey. Bueno, se... Mira esa chaviza, güey. Mira esos Jordan azules, hija de... Ah, no mames, ¿eh? Había puro voto con Jordan allá. No mames, la merda mala. Yo creo igual si les pisaba los tenis, me balanceaban ahí mismo. ¿Qué te pasa, Roger? Los de 300 baros del churk. No mames, ¿cuál coví? 5 segundos y fuera. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vayan hacia una bomba y desarme... Me le pondréme en risa a la publicación. ¿Dónde es? ¿Dónde está? Puta madre, está mormado, estoy. Vale, mierda, pinche vacuna, culera. Es que pega sabroso, pa. Y te faltan las dos. Pa' las dos ya igual no te pega tanto. Sí, yo era inmortal hijo, tío. Ya no, pa. Ya te lo quitaron. Fuiste parte de un experimento. Vamos a casa. Oye, la vaca también está dando COVID. ¿Qué pedo? ¿Qué, güey? Es contagiosa la party, Juan. Ponte cubrebocas. Pa. Pa' que si en las pirámides no se nizan a distancia, dejo. Yo digo que ya no hay COVID. No, pa, fue siempre un invento del gobierno para controlarnos. Por feos. No mames, por atrás, güey. No mames, por atrás. ¿Viste cómo salvé tu mano negro asqueroso? Empieza el show, güey. Que empieza el show. Y te curo todavía, puta. Puta, mamá. Puta, 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 puta. Que me rifo, banda. Yo me rifo. Ah, se culiar. No mames, que quedan dos. No quedaba solo uno. No, te amas. Vesle el trajecito y castor. Castor, abra, 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 abra. Sabres que va acá. Sabres que... La verga. Está bajo, güey. Está bajo, raza. Mataron al viejo, banda. Eh, ahí atrás, ahí atrás, va acá. No salí. A la verga. Está abajo, está abajo. Está castor abajo, güey. Mi cámara lo vio. Va por la escalera de atrás, vaca. Ya cubra una escalera. Por ahí, por ahí, Juan. Por ahí, por ahí, por ahí, Juan. No mames, ¿pa' qué abrir un...? ¿Pa' qué estaría esto? Su puta, mamá. Lo balasió, güey. ¡Ah, la verga, acá están! Te estaba dando el once en Granada. Está ranada, güey. No me lo atacan, güey. Me gustó, se me había quitado. Che, vaca, hacker, güey. No más. No fueran ranked porque te sales, güey. ¿Qué chinges de puntería? ¿Qué cargaste, güey? Punto dos. Che, vaca, traicionero, güey. Qué peo. Yo no sí tengo más KDA, Juan. Ah, qué peo, Juan. Ah, mamón, eh, mamón. Déjalo el pene, pa' que no se... No, güey, hijo de su puta, güey. No, güey. No, ¿viste cómo le hizo el pinche? No, como el gordito de ayer pa' que la salva el otro. Pues le va a hacer como el otro de las vacunas. Ay, me emocioné. ¿Sí, vaca? Che, vaca. La vaca está joteando, Juan. No puede ser, vaca. Mira, Gael, te voy ganando y no llevo a killse y la reta. Gael, el mudo. Juan, ponte como desconectado, Juan. Papá, momi, de cinco minutos. ¿Y el chile seguro? No, no, no. No me inspira como... La madre, estás limón. Simón, pa, cuerpo cortado. Vale, verga. Entrando te da marea, re. Simón, entrando te huacare, sumare esto. ¿Mareo también? Simón. Siempre es a huacarear. Cállate, gorda. Tú deberías de vomitar, culero. Tú haces una huacareía de tu peso ideal, vaca. Es que el vaca se mete los dedos para huacarear, pero en otro lado. Ah, dice con razón, pa, no falta. No pasa el efecto. Efecto Mandela. Rompita la vaca. Reforzado. A la verga, mataron a la vaca. Estaba gorda. Güey, lo deja una mierdita de vida, güey. Ah, na, me haces pedido. Bueno, güey. Ah, viejo, hay unas doctoras bien gordas. Ay. Pero eran ancianas, las hijas de puta. ¿Las hubieras nalguiado, pa? No, mami. Me denuncian. Sí, ¿de qué pasó, rey? Luego nos pusieron a hacer actividades y abrir las... A ver si andabas todavía entero. Ah, perro viejo. Ah, güey. Ah, ¿quién era el Ibu? ¿El Gael? ¿Dónde está? Vale, pendejo. Está aquí la bomba, güey. Lo va a matar, lo va a matar. No mames, no se mueren. ¿Qué pedo? ¿Por qué le pegaba al Gael? Dicí que era el clan. Lo estaban bailando los dos, güey. Su amigo. Victoria, absoluto. El hijo es que arriba, banda. No, es que te tocó la zona fea, pa. ¿Dónde voy si van doctores de tu tamaño, guapas? No morí yo, cara, no morí. Las enfermeras no, ¿verdad? Pero las doctores sí, están guapas. Ah, las enfermeras. No, o sea, acá las enfermeras, sí estaban bien mocosas, pero estaban bien pendejas. Sí. Y les estaban cayendo las putas... ¿Jeringas? Las cosas, ajá. Y sí le dije, no mames, culera, ponme otra. Ah, no mames, ¿no viste como yo, pa? No le dije culera, pero sí le dije, ponme otra, por favor. No, se hubiera dicho.